qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el motor sport mundial y bueno como sabemos la entidad bávara bmw apuesta por la categoría por la nueva categoría lmdh y como dice aquí la pregunta el título regreso alemán bueno como sabemos la entidad automotriz alemana vuelve a la máxima categoría prototipos de la mano de de su filial bmw motorsport y bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno la entidad la entidad la entidad bávara bmw siempre recordará el año 1999 no solamente por la presentación de la primera generación del x5 que fue que fue denominada internamente el 53 ni tampoco por sus éxitos comerciales sino más bien por las importantísimas victorias que logró en el mundo de las carreras en concreto la firma bávara consiguió hacerse con la victoria en competencias tan populares y también difíciles como las 24 horas de le mans y la 12 horas de severing gracias a un prototipo cuyo nombre era bmw de 12 lmr porque bien esos logros podrán report repetirse en los años siguientes se dice esto ya que el fabricante automotriz el fabricante automotriz bávaro anunció su regreso a las carreras internacionales de prototipo de la mano de su filial de competición y alto rendimiento bmw motorsport el reciente jueves se confirmó que esta entidad automovilística ya está desarrollando un automóvil de la categoría lmdh para así competir en el campeonato mundial de resistencia la fia y el campeonato isa no el campeonato imsa weathertech sport car de eeuu siendo este último el elegido por la la marca automovilística bmw para su nueva andadura la máxima competición de los prototipos su regreso no será inmediato porque los planes iniciales apuntan a la temporada 1023 año en que en que bmw m motorsport podrá competir por las victorias generales en competencias bastante prestigiosas como road atlanta severin y daytona los los de la los de la firma automovilística optaron por la serie imsa en norteamérica porque es un mercado extremadamente importante para bmw m aunque no se descarta su presencia las 24 horas de le mans en un futuro a medio plazo bueno esto fue lo que dijo marcus flash quien es el cio de bmw m gm dh cuyas palabras son estas bmw está de vuelta en el gran escenario el automovilismo al entrar en la clase el mdh bmw motorsport está cumpliendo los requisitos previos para desafiar la victoria general en la carrera resistencia más icónica del mundo a partir de 2023 nos centraremos plenamente en hacer frente a este desafío todos estamos ansiosos por quedarse a por quedarse atrapados en la categoría el mdh con una configuración de equipo compacta y altamente eficiente bueno hay que recordar que la categoría que la nueva categoría el mdh estipula que la estipula que los vehículos poseen dos motores uno de combustión y otro eléctrico pudiendo desarrollar pudiendo desarrollar los las mismas automotrices su propia unidad térmica se dice esto ya que la batería como también el motor eléctrico así como también la caja de transmisión son piezas estándar y lo mismo ocurre con el chasis que está construido por un socio externo como sabemos la filial bmw motorsport anunció que va a participar con dos máquinas a partir de la temporada 1023 mientras que tanto el equipo de trabajo con la alineación de pilotos se va a revelar más adelante y con esto me despido adiós con mi fuera chao